Yo creo que en los tiempos que vivimos en que todo va tan rápido, tan veloz, en que lo audiovisual y lo tecnológico tiene tanta importancia, no lo podemos dejar fuera de la literatura. A mí, aunque sé que hay escritores que prefieren ir solo a la palabra escrita y no tocar nada más, yo también tengo novelas en las que utilizo este sistema, pero en este caso me apetecía mucho probar, ¿por qué no añadir a la palabra escrita, añadir el cómic, añadir la página web, añadir el blog, añadir una serie de elementos que yo creo que amplían el interés del lector, siempre sin que la novela pierda su protagonismo, eso es lo principal. Yo creo que en concreto las redes sociales, creo que todo está cambiando, creo que en este mundo, en el mundo cultural, en el mundo literario, creo que todo está cambiando por la tecnología, por los nuevos tiempos que vivimos. Y en concreto las redes sociales creo que están cambiando mucho la relación entre el lector y el escritor. Yo las utilizo, utilizo Facebook, por ejemplo, desde hace bastante tiempo, y he observado que los dos últimos libros que he sacado me han servido para una forma de promoción peculiar. Estoy seguro de que he llegado a lectores a los que no habría llegado en otro momento, porque creo que a los lectores tener en su grupo de amigos a un escritor que acaba de sacar una novela les motiva para buscar ese libro, para leerlo, para comentarlo con él. Son formas nuevas de comunicación y hay que aprovecharlas. Yo creo que uno tiene que simplificar los problemas siempre. Es decir, yo si pienso una novela, si planteo una novela, tengo que pensar si a esa novela en un momento determinado le puede venir bien sumar tecnología de algún tipo, le puede venir bien que haya una conexión web, que haya un cómic, que haya un CD con música. O sea, eso hay que verlo según cuál sea la novela. No pienso que haya que hacerlo siempre esclavos de la tecnología. Pienso que hay que poner la tecnología al servicio de lo que la novela quiere contar. Si la novela necesita para contarse mejor esos ingredientes, estupendo. Y si no los necesita, pues también está muy bien. Lo que hay que hacer es tener en cuenta la tecnología que existe. Pienso que los nuevos lectores están llegando al mundo de la lectura cada vez con más amplitud de herramientas, y pienso que los escritores debemos conocerlas. O sea, dejarlas fuera sería un poco como estarnos quedando fuera también nosotros, me da la sensación. Debemos movernos con las herramientas que hay en el mundo en el que vivimos.